Hola Noe, ¿cómo estás? Hola Sari, qué lindo tenerte de nuevo acá, estas reuniones semanales que nos damos el gusto de tener. Es un gusto, Noe, tenerte por aquí. Y hoy tenemos un tema muy hermoso, que me encanta hablar desde cuando lo tenemos planeado, y entonces me encanta tener tu compañía. Y una invitada que se repite, que nos dejó fascinada la última vez, tenemos aquí a Waller Rosario con nosotros, con un tema muy importante de hablar, que es sobre la gordofobia y la estigma del peso corporal. Todo lo que pensamos, lo que nos hace creer, lo que nos limita, sobre todo. ¿Qué te parece este tema, Noe? Me parece que el conocimiento de la invitada de hoy se merece una ovación primero, entonces acá vas a escuchar... La tenemos con nosotros de nuevo, y es un honor tenerla con nosotros a... Gualesca Rosario. ¡Bienvenida, Gualesca! Me encanta esa bienvenida tan calurosa, esa energía me encanta. Gracias por tenerme aquí de nuevo, y gracias por invitarme a hablar de este tema que me apasiona, porque es algo que, con lo que he tenido que lidiar, básicamente toda mi vida, y con lo que sé que muchas personas que nos escuchan tienen que lidiar, y que es el estigma de peso y gordofobia. ¿Con qué se come eso? Y para ahí tenemos una expresión, de cuando uno no sabe de qué va algo, uno dice, ¿y eso con qué se come? Yo sé que mucha gente que escucha por primera vez estos términos de estigma de peso y gordofobia, quizá pueda tener cierta idea de qué se trata, pero quizás no siente que es algo con lo que ha tenido que lidiar, o con lo que ha tenido que vivir. Y la realidad es que tanto el estigma de peso como la gordofobia son cosas que nos afectan a todas, o a todos, independientemente del tipo de cuerpo, o del tamaño del cuerpo que ocupemos. Porque el descontento con el peso, o la preocupación con el peso, no es exclusiva de un tipo de cuerpo. En esta sociedad en la que vivimos, el descontento con el propio cuerpo es la norma, y el común denominador de millones de personas, billones de personas alrededor del mundo. Y el denominador común de estas personas es ese descontento y que sus cuerpos son totalmente distintos entre sí. Entonces, no importa el tipo de cuerpo que tengas, no importa el peso que tengas, el estigma de peso y la gordofobia son cosas que nos afectan a todos y que nos impactan de manera negativa nuestra calidad de vida. Que lo vivimos, ¿no? Sobre todo, no importa, además de que lo vivimos, lo sufrimos, el que no lo sufre o tiene el privilegio de ese cuerpo delgado, también lo vive. Y que esté normalizado, no quiere decir que sea normal. Se ha normalizado el ofender que sea un gordo, se ha normalizado ver mal a una persona gorda. Y no importa la persona que sea, sino que se ha normalizado, que quiero aclarar, no es que sea normal, sino que ha sido normal. No sé, el otro día veía ahí una serie de televisión donde un gordito se caía y cada persona que pasaba y lo pisaba ponía en un sonito de pim, 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 pim. Y entonces lo vemos como normal. Quiero invitarlos a partir de este episodio donde estemos alertas y abramos nuestros ojos, nuestras antenitas, a ver todas esas cosas que desde chicos estamos acostumbrados a ver como normales, donde tiene que ver con la persona gorda, donde una forma de burla, donde es normal decirle gordo, donde es normal de decirle a una persona, ay hija, haz una dieta, te lo digo por tu salud. Es muy lastimoso el que ha estado del lado, que ha recibido este tipo de comentarios, donde una persona dice, es que esta dieta me funcionó, estas pastillas, estos polvitos, este licuado, este ejercicio, lo que queramos recomendarlo. Y aunque lo hagamos, y lo pongo entre comillas, en la más buena onda o en el mejor de los planes, no sabemos el que está recibiendo esa información, su historia de vida, por lo que ha pasado, lo que está viviendo, cuáles se han ido, los esfuerzos, hacia dónde va y cómo le puede llegar. Entonces tenemos que tener cuidado cuando queramos recomendar algo donde no fue pedido. Entonces no es nada más uno cómo lo vive, sino el que no lo vive, cómo lo vive de afuera creyendo que por su historia personal, o por su suerte o su privilegio, puede llegar a salvar al mundo de esa obesidad que creemos que puede ser salvados. Así es que, Guale, bienvenida, vámonos a lo profundo, vamos a entrar a lo profundo. ¿Qué dices? Y es un gusto compartir siempre este episodio, este espacio contigo. Pero me gustaría que empecemos bien de cero. ¿Por qué? Porque hoy hay 10.500 redes sociales y todos usan el término gordofobia como les convenga. Entonces vamos bien de cero y expliquemos a aquel público que capaz que es la primera vez que se cruza con el término gordofobia, que viene de fatfobia en inglés, ¿qué es lo que es la gordofobia? ¿Cuál es? Toda tu sea la palabra. Déjame ver, este tema es profundo y tiene muchas ramificaciones, pero déjame empezar hablando un poquito sobre lo que es el prejuicio por la gordura o el estigma de peso. El prejuicio por la gordura o el estigma de peso es una forma generalizada y cada vez más frecuente de discriminar socialmente a otras personas. Como decía Sari, la gente se siente en la libertad de hablar a otras personas sobre su cuerpo, de aconsejarle, qué sé yo, sobre su forma de comer basándose simple y llanamente en el tamaño del cuerpo de la persona sabiendo, como sabemos nosotras, que el cuerpo de una persona o el tamaño del cuerpo de una persona no me dice a mí absolutamente nada, ni sobre sus hábitos, ni sobre sus costumbres, ni sobre su salud. Pero, como desde, vamos a decir que desde la imagen que la sociedad nos ha vendido, hemos formado unas creencias que nos llevan a pensar que tenemos que salvar a las personas gordas del destino trágico que están viviendo, porque se nos ha vendido la gordura como una condición indeseable y las personas gordas como defectuosas. Entonces, desde ahí empieza el tema con el estigma de peso. O sea, en nuestra sociedad se les da mucha importancia al peso porque tenemos un modelo de salud basado en estética. Todo lo que hago para cuidarme tiene más bien una finalidad estética. Es decir, si lo que estoy haciendo no se traduce en pérdida de peso o no transforma la forma en que mi cuerpo se ve, la manera en que mi cuerpo se ve, mi peso, mi talla, yo siento que no está funcionando a pesar de que mis marcadores de salud cambien positivamente. Y eso no es solamente una perfección mía como individuo, sino que si voy al médico y el médico me prescribe cómo se usa muchísimo, cambios en mi nutrición o cambios en mi actividad física, la medida de progreso es que mi peso cambie o que mi talla cambie. Y si eso no pasa, entonces no está funcionando. Y desde ahí ya tenemos la idea de que la gordura es enfermedad, de que la gordura es señal de que no está funcionando, de que el peso es el indicador. Y el peso no es un indicador de salud como mucha gente piensa. Mi peso yo tengo que saberlo, por ejemplo, si me voy a intervenir quirúrgicamente para que el anestesiólogo calcule la dosis, pues tiene que saber cuánto yo peso. Pero fuera de ahí, el peso dice bien poco sobre mi salud y sobre lo que estoy haciendo para cuidarme. Entonces, si ya una persona con la autoridad que le confiere a mi cerebro una bata blanca, me dice que algo no está funcionando, lo que estoy haciendo, que no estoy saludable porque tengo un peso X o porque lo que hago para cuidarme no se traduce en pérdida de peso, pues ya de ahí empieza el estigma de peso. Claro, claro. Y tienes toda la razón. Yo te estoy recordando en cuántas profesiones y de médicos, desde un ortopedista, cuando les duele la espalda y la rodilla, la primera indicación no es hacia fisioterapia y tú no, como kinestióloga, lo sabes perfectamente bien. No es fortalece, no es trabaja, tú es decir no, lo primero con un dolor de espalda, ¿qué te pueden decir? Con un dolor de rodilla es baja de peso. Como si no llevas intentando muchísimos años y ahora resulta que se suma a tu sufrimiento un dolor de espalda, un dolor de rodilla, llámale una resistencia a la insulina, se detona una diabetes que es meramente genético y lo primero que todos los médicos te van a decir es baja de peso. Y además, aunado a esto, en todos los gobiernos, porque cada quien tenemos un país diferente en este momento, pero yo creo que todos los gobiernos determinan a la obesidad como una enfermedad. Y esta enfermedad te responsabiliza a ti como individuo que tú creaste esa enfermedad porque comiste mucho, porque no hiciste suficiente ejercicio o no elegiste los alimentos naturales y sanos, entonces tienes esa enfermedad que es la obesidad y por eso mereces ese dolor de espalda, ese dolor de rodilla, esa resistencia a la insulina o cualquiera que sea el padecimiento que estés viviendo. Claro, como si fuera tan fácil que si bajaras de peso, se te va a quitar la presión de la vértebra que tienes o el nervio que está a tu lado cuando bajes de peso, porque ya se resolvió tan fácil y deja de comer, hace ejercicio y tu problema se va. Totalmente. Entonces, si le agregamos a este modelo de salud defectuoso, que básicamente es el modelo de salud. Y cuando hablo de modelo de salud, desde lo que pensamos que representa la salud, cuando el modelo de salud es meramente estético y le agregamos a esto la importancia que le da nuestra sociedad y la comunidad médica en general, recalcando que hay pesos buenos y pesos malos y una cultura de dieta que está en todas partes, también recalcando lo mismo, que hay pesos buenos y pesos malos. Ahí está, la receta perfecta para que surja lo que conocemos como estigma de peso o prejuicio hacia la gordura. Y de ahí empieza la estigmatización porque, como dices, se responsabiliza a la persona por algo que se escapa totalmente de su control. Todas, absolutamente todas las personas que yo conozco que son gordas han hecho todo, todo y más aún, para perder peso. Pues si una dieta hubiera funcionado y si fuera tan fácil como hacer ejercicio, creo que ejercicio, todos los que están en un cuerpo grande ejercicio han hecho. Si alguna dieta, algún polvo, algún medicamento hubiera funcionado, sido sostenible a largo plazo, ya hubiera funcionado. Cualquiera de ellas ya hubiera funcionado. Y al día de hoy creo que todavía no tenemos esa dieta mágica que estamos buscando en nuestros caminos. ¿Y de qué es lo que nos es difícil desapropiarnos de eso? Porque hasta nos sentimos incómodos si nos desapropiamos de eso, porque empezamos a tener miedo. ¿Qué pasa si al gordo no se lo controla y no se controla la obesidad? Vamos a ser todos gordos. Caemos en esa concepción y es ese el rechazo que vemos en comentarios de las personas que no les gusta tanto que se hable de la gordofobia. Y nos atraviesa a todos, desde el más chico que está teniendo concepción del cuerpo del otro, desde el niño en el colegio que está teniendo concepción del cuerpo de su compañero, hasta el más grande, hasta vos mismo con tu propia gordofobia y tu miedo a aumentar de peso, que es esa gordofobia que tenés interna con vos mismo. Con uno mismo. Ver a un gordo también te incomoda, y ese niño chiquito que estás hablando me hace pensar, se lo merecía que lo molestemos porque está gordo, porque no come bien y porque no hace ejercicio, cuando simplemente le tocó esa genética. Perdón ahí que te interrumpa, pero es lo que estás diciendo, el niño se lo merecía ser lastimado o uno mismo, claro que da miedo. En este mundo, claro que da miedo subir de peso, claro que da miedo salir a la calle. Y muchas chicas me platican, me dicen, si trabajo, si me acepto, si me va al espejo, pero cuando salgo a la calle siento las miradas de la gente. Sigo sintiendo que me miran, me siento sintiendo incómoda de salir en esta talla. Lo que hablamos en la antesala de este podcast, todas las ropas son para todas las personas. La gente cree que no. Una persona gorda no merece usar una minifalda, una persona gorda posiblemente no merezca usar un crop top. ¿En dónde estamos? ¿Qué son nuestras creencias? Vamos a trabajar qué son lo que creemos, siendo gordos o no gordos, no importa, lo que creemos como gordos y lo que creemos como no gordos sobre los gordos. El estigma de peso no solamente afecta a las personas que han sido discriminadas. O sea, yo como persona que he tenido temas con el peso, que he ocupado cuerpo grande en distintas etapas de mi vida, como yo he dicho muchísimas veces, yo he sido de todas las tallas. Pero ese mensaje de no valgo por mi, si tengo un peso gordo, por esta jerarquía de cuerpos que tenemos desde cultura de dieta, donde hay unos cuerpos que valen más que otros, eso lo internaliza uno desde muy pequeña. Y las personas que cuando uno está pequeño, lo que dicen los adultos alrededor es palabra de Dios. O sea, lo que dice mi mamá, lo que dicen mis tías, lo que dicen mis papás, para mí es lo máximo. Y puede ser que yo no ocupe un cuerpo grande, pero yo escucho como se habla de los cuerpos gordos. Estas creencias que tenemos sobre los cuerpos gordos están profundamente arraigadas, vienen alimentadas en nuestra infancia, o sea, en el primer entorno social donde compartimos, es en la familia. Y a medida que vamos ampliando nuestro círculo, esas creencias siguen siendo reforzadas por el medio, porque esto no es solamente a nivel familiar, sino esto es a nivel cultural. Las creencias que tenemos sobre los cuerpos gordos vienen de muchos, muchos años atrás, y no son solamente de nuestra, o sea, nuestra vida, ni nuestra infancia, ni lo que pasaron nuestros padres, vienen mucho más lejos. Se me olvidó la autora, que se llama Fearing the Black Body, que habla sobre el origen racista de la gordofobia. Entonces, ¿de dónde viene el tema de que temamos tanto los cuerpos gordos? Viene desde allí. La estética a nivel mundial es eurocéntrica. La estética a nivel mundial es de cuerpo delgado. Pero ¿de dónde nos viene esto? Ahora mismo, el país que vamos a decir lleva la voz cantante en nuestra preferencia, en lo que es la cultura popular, es Estados Unidos. Estados Unidos marca la pauta de modas en cuanto a música, en cuanto a arte, en cuanto a lo que vemos, o sea, la información que consumimos, y también en cuanto a la estética. Y a pesar de que Estados Unidos es un país en donde hay un número grandísimo de personas con tallas grandes, aquí la gordofobia es grande. ¿Por qué? Porque las ideas que tenemos sobre los cuerpos gordos nos vienen de aquí. Y Estados Unidos decía, ¿pero cómo así, Wale? ¿De dónde viene eso? Fácil. Vamos a hacer un viaje en la historia hacia atrás. Cuando estaba en su mejor momento, en la trata de esclavos, o lo que se conoce como la industria de esclavitud, o el negocio de la esclavitud, como le quieran llamar, industria, porque en la industria se fabrican cosas. Cuando la trata de esclavos era la forma de hacer negocio y de ganar dinero. Era fácil distinguir las personas esclavizadas y las que eran libres. Los blancos eran dueños de tierra, de esclavos, dinero, posición social, poderío económico. Y las personas negras eran la servidumbre inferiores socialmente e inferiores económicamente, pero al crecer la esclavitud y la mezcla, que es inevitable, empezaron a haber personas que eran lo que se conoce como white passing, con pieles más claras. Entonces, ya como que, ¿cómo me diferencio? Es una característica muy humana el querer ser mejor que los demás y destacarse. Entonces, ¿cómo me diferencio de estas personas que considero mis inferiores? No solamente económica y socialmente, sino también racialmente y moralmente. Si te transportas a esa época, no solamente está el tema de yo ser dueña de plantación, esposa del dueño de plantación, dueño de plantación, que me quiero diferenciar del esclavo negro a quien considero inferior, sino también que las personas que vinieron a esta parte de América, yo vivo en Estados Unidos, por eso estoy hablando de eso así con esa propiedad, cuando llegaron estas personas que vinieron buscando libertad religiosa, fueron personas que vinieron con sus familias y con una ética protestante. Entonces, está el que yo quiero diferenciarme de estas personas que no solamente son inferiores racialmente y económicamente que yo, sino también que son inferiores moralmente, salvajes, anticristianos. Entonces, ¿cómo era la forma de diferenciarme de estos cuerpos negros con nalgas grandes, con mulos grandes, cuerpos grandes? Era esta. Incentivar a la mujer a restringir lo que come porque de esta manera estás haciendo ayuno, eres espiritualmente superior, pero te diferencias de este cuerpo gordo lleno de carnes de la mujer negra que es esclava. Yo no quiero ser eso. Entonces, desde ahí se fue transmitiendo esta forma de mirar el cuerpo, se perdió el origen, pero sigue la esencia y de ahí viene. Entonces, cuando lo miras, te das cuenta que es mucho más amplio que las mil dietas que viste a tu mamá hacer porque esto lo vienes, esto te lo está metiendo en las venas, esto viene de muy lejos, por eso nos cuesta tanto desarraigarnos de ahí. Guau, Ale, qué hallazgo, qué explicación tan más hermosa y es lo que dicen las creencias. Yo cuando trabajo mucho con todas las pacientes que trabajo es cuando les digo qué creencias tienes tú sobre los gordos y todos me dicen que no merecen el amor, que no merecen el trabajo, que son flojos. Entonces, cuando uno lo hace me lo digo, a ver, a ver, ¿y tú eres floja? No. ¿Y tú no te casaste y no mereces el amor de tus hijos, de tu esposo, de tus padres, de tus familiares? No, tampoco. ¿Cuántas cosas lo creen como verdad a pesar de que no lo tienen y no tienes un buen puesto si sí tengo un buen puesto y ya eres gorda? Y entonces, cuando empezamos a enfrentarnos en esas creencias, como dices tú, los tienen sumamente bien arraigados a pesar de que ellos estén viviendo lo diferente con cuerpos grandes, pero siguen creyendo que el gordo es flojo, que el gordo no come bien, que el gordo no hace ejercicio, que el gordo no merece trabajo, no merece amor, no merece respeto. A pesar de que ellas tengan respeto, amor, trabajo y todo lo que pueden tener, porque no tiene que ser así, pero la creencia viene de tantos años como lo mencionas. Me encanta ese hallazgo que manejas. Pero inclusive, si te pones a pensar en la forma en que empezó a describirse las personas negras, específicamente el cuerpo de la mujer negra, que es un cuerpo abundante, encarga en muchas tetas, muchas nalgas, mucho mulo, la mujer esposa del patrón, no se quería parecer a ella, para que no fueran a confundirme con este tipo de mujer inferior. Y fíjate que mientras más subimos, y eso ya no es una exclusividad, pero sí, en tiempos anteriores en que las cosas no estaban tan globalizadas, a medida que subes en la escala socioeconómica, la mujer se va haciendo más delgada y está más preocupada por su imagen corporal, porque está muy vinculada al privilegio, si me veo flaca, soy percibida ta, 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 x, y, z. Entonces, estas creencias culturalmente tan arraigadas que están siendo repetidas una y otra y otra y otra vez en los medios, lo vemos en todos lados, en las películas infantiles, en los anuncios, en la publicidad, en todos lados, entonces, esto está alimentado constantemente y por eso tenemos las creencias que tenemos sobre los cuerpos gordos. Y esto tiene una historia muy larga, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque como nos cuesta tanto desprendernos de estas creencias, entendemos que es un problema personal, porque la visión de salud desde el estigma de peso considera que la persona es responsable de su propio cuerpo, de su propio peso, y si bien es cierto que yo soy responsable de mi cuerpo, el peso no lo puedo controlar y mi peso no es necesariamente una señal de que yo estoy entregada a las bajas pasiones de irme de boca comiendo o lo que sea, que se vea de afuera que es la causa de por la cual yo tengo este peso descontrolado. Entonces, cuando tenemos todas estas representaciones que no reflejan la realidad de nuestra etnia, por ejemplo, yo me pasé la adolescencia completa leyendo la revista Seventeen donde la portada era la chica americana. Dime, ¿en qué me parezco ya una chica americana? En nada. Entonces, yo me pasé la vida tratando de emular un modelo de estética que no es mi raza, no es mi herencia racial. Yo tengo una mezcla de muchísimas razas porque yo soy isleña. Entonces, cuando empezamos a verlo desde ahí, desde dónde viene, pues uno puede entender. Yo siento que el conocer esto puede ayudarle a uno, quizá no a cambiar al acto, pero sí a revisar esas creencias que hemos tomado como buenas y válidas durante toda nuestra vida. en paralelo al estigma del gordo viene el privilegio del flaco y es el que se pone en juez, el flaco que se pone en juez de creer que los gordos pueden ser como él. Pero él nunca se ha puesto en la, nunca ha estado en la situación de habitar un cuerpo gordo entonces no tiene ni idea lo que es el día a día, la situación de vida de alguien que habita un cuerpo gordo. Contame sobre el privilegio del flaco a thin privilege como se dice en inglés mal pronunciado el mío. Contame un poquito de eso, Vale. El privilegio de la delgada existe. Siempre que hay una población discriminada hay una población que tiene privilegios. Entonces la gordofobia la llevamos internalizada porque la tenemos dentro de nosotros mismos para con nosotros mismos pero también interpersonal o sea de persona a persona. Entonces yo desde mi privilegio que yo nunca he tenido que luchar cuando hablo de mí no hablo de mí realmente sino hablo desde una persona con un privilegio que yo tengo privilegio todos tenemos privilegios. Entonces cuando yo desde mi privilegio hago una dieta o hago lo que me dice la cultura de dieta para tener el cuerpo que ya sabemos y yo sí puedo lograrlo yo entiendo que tú no lo estás logrando por X, Y, Z entonces como vengo con estas creencias sobre los cuerpos gordos que las personas son besosas indisciplinadas que no se preocupan que son irresponsables cuando tengo creencias sobre los cuerpos gordos y tengo esta realidad que estoy viviendo de que yo hago esto y a mí sí me está funcionando entre dos grandes comillas porque yo no estoy nada de lo que está pasando depende de mí sino de mi genética entonces yo me siento con la autoridad de decir sí tú estás así porque quieres yo dije eso muchas veces pero ahora yo puedo entenderlo porque ya yo pude ver realmente cómo son las cosas de que las personas no tienen el control sobre el peso no está dentro de nuestro control cuando uno reconoce el hecho de que el peso es un tema muy complejo y que involucra una gran variedad de variables y factores biológicos genéticos ambientales sociales que se escapan del control del individuo y que hay un factor genético que así como hay cuerpos que son naturalmente delgados y también hay cuerpos naturalmente gordos pues yo miro la vida desde otra forma y yo entiendo que el peso o el tamaño de otra persona no es indicador ni de sus hábitos ni de su salud ni de nada y que yo no tengo derecho a opinar sobre el cuerpo de otra persona pero como desde nuestra sociedad hemos internalizado que el cuerpo gordo es terreno público y que yo lo estoy haciendo porque no nos lo creemos nos lo creemos el comentario ofensivo y llega un momento en que la persona del cuerpo grande la persona gorda y utilizo la palabra gorda porque tenemos que normalizarla la palabra gorda no es un insulto esa connotación negativa se la hemos dado cultural y socialmente pero realmente gordo o gorda describe un tamaño de cuerpo porque nadie se ofende cuando le dicen eh flaca nadie se ofende pero cuando te dicen eh gorda ¿por qué? por la connotación negativa que viene detrás entonces si analizamos este fenómeno con la profundidad que lleva de dónde nos vienen estas creencias de cómo idealiza e idolatra nuestra sociedad cierto tipo de cuerpo joven delgado con musculatura definida o visible con unas capacidades muy específicas blanco con un tipo de pelo muy específico porque fíjate que la mujer de color y hablo de mujer porque es el sector de población con el que trabajo las mujeres de color que son visibilizadas en los medios tienen rasgos más como de blanca es alta en delgada sus facciones son más blancas o es white passing aunque su piel sea oscura aunque su pelo sea rizo aunque tenga no sé atributos físicos propios de la raza negra la cara tiene que verse como o sea tiene que verse menos negra o menos asiática o menos más blanca porque es lo que tenemos idealizado entonces si envejeces eres invisible si eres gorda eres invisible si tienes discapacidad visible eres invisible etcétera etcétera entonces como tenemos ya tan idealizado estos cuerpos quienes están ahí no pueden ver el dolor ajeno porque nunca lo han experimentado no han tenido que ir a un avión a sentarse a un asiento donde no caben no han tenido que pedir con toda la vergüenza del mundo una extensión para tu cinturón soportar la mirada condescendiente de la azafata y del compañero de viaje que diga Virga ya me tocó un gordo me tocó una gorda que vaina porque puedes leer el rechazo pero este rechazo yo no le estoy quitando responsabilidad a nadie porque una vez que ves la verdad ya tienes la obligación de cambiar y de hacerlo diferente pero hay gente que no quiere verlo porque no lo concibe no lo entiende mucha gente dice no porque nadie quiere perder su privilegio y eso yo lo entiendo pero yo prefiero pensar que quienes lo hacen lo hacen desde la ignorancia quienes internalizan los estereotipos negativos relacionados con el peso si me incluyo porque fui parte de eso y lo viví por muchos años desde ser receptora del estigma de peso y también yo ser quien lo infligía o quien estaba actuando desde allí las personas que internalizan todos estos estereotipos negativos son especialmente susceptibles a depresión ansiedad baja autoestima y preocupaciones por la imagen corporal cuando estamos sujetos a ese prejuicio esto afecta nuestra salud física y psicológica ya que el estrés de no querer engordar porque yo no quiero ese destino trágico que veo que otras personas gordas están viviendo nadie quiere ser rechazado por eso yo puedo entender cuando una gente me dice yo no quiero ser gorda por eso yo puedo entender que una gente que se ha trabajado todavía tenga deseo de adelgazar ok suena padrísimo Wale suena fácil y lo que me he enfrentado entendemos de dónde viene entendemos que vivimos en un mundo gordofóbico qué consejos puedes darle a una persona de cuerpo grande gorda que me dice ok ya acepté que las dietas no funcionan ya acepto que viene de mi genética ya acepto que esto es pero me sigo sintiendo incómoda cuando salgo veo las miradas cómo aliviar ya en mi casa a lo mejor puedo ver las fotos a lo mejor ya me puedo ver en el espejo pero cómo lidiar una persona en cuerpo grande con una cultura gordofóbica con un mundo gordofóbico el paradigma tradicional peso céntrico de nuestra sociedad crea mucha vergüenza y autodesprecio en las personas que ocupan cuerpos gordos y eso hace que sea muy difícil el autocuidado porque tú no puedes cuidar de aquello que desprecias entonces yo sé que en una sociedad que valora tanto la delgadez es difícil deshacerse del miedo a engordar y sé también que se está haciendo el trabajo de crear conciencia pero como dices es muy lindo dentro de mi casa pero cuando salgo tengo que enfrentar ese estigma realmente lo más importante aquí es el trabajo que hacemos a nivel personal cada persona que cambia su percepción sobre temas de cuerpo y comida y de su propio cuerpo es un paso adelante a que las cosas cambien entonces yo sé que el mensaje puede crear muchísima resistencia porque cuando alguien ha vivido de tanto dolor y lo reconozco porque me tocó yo decía no ¿qué me dice? hasta habla ya dice eso y ya ni sabe de qué habla ya no sabe de lo que se siente esto ¿cómo voy a volver a ese lugar en donde sufrí tanto? y lo que hace la diferencia y lo que hizo la diferencia no solo en mi vida sino en la vida de las personas a quienes he acompañado es empezar en la raíz con un cambio de las creencias esto no es algo que nació de dos días y yo no puedo cambiar el mundo desde la herida abierta de mi dolor yo no puedo salir a tratar de vamos a parar la gordofobia si yo estoy sufriendo por dentro entonces cuando empiezo a trabajar mis creencias ¿qué pienso sobre los cuerpos? ¿de dónde me viene esta creencia de que yo valgo menos cuando tengo 20 kilos más? ¿de dónde? cuando empezamos a trabajar desde ahí y es un trabajo largo es un trabajo que requiere es un trabajo intencional que requiere de que todos los días yo tome una decisión porque todas tenemos esos días en que la sociedad nos gana en que nos gana lo de afuera y me recuerdo me recuerdo por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo de dónde viene esta nueva forma de cuidarme y de promover bienestar entonces empiezo a analizar esa creencia ¿por qué? por ejemplo una creencia muy común que todas tenemos es que el aumento de peso es necesariamente un indicador de que mi salud está declinando o que el aumento de peso implica que soy menos atractiva entonces ¿cuál es la creencia que está detrás de eso? ¿de dónde vino esta creencia? ¿de quién la tomé? ¿en qué momento estaba yo en mi vida cuando esa creencia la internalicé y la tomé como buena y válida? porque si yo la tomé como buena y válida es porque encontró un terreno fértil ¿quién fue la persona de quien me vino esta creencia? porque si la internalicé no solamente es porque encontró terreno fértil sino porque yo valoraba a la persona que me transmitió esa creencia entonces cuando empiezas a desenredar esa madera a tirar de ese hilo de trabajar esas creencias obviamente empiezas a trabajar una a la vez porque es mucho y puede llegar un momento que lo sientas que es muy pesado pero cuando empiezas a trabajar esas creencias y empiezas a construir unas nuevas ese diálogo interior tiene que apoyar esas creencias nuevas entonces cuando tienes una frase una afirmación algo en donde anclarte cuando te surge este pensamiento que viene desde tu infancia que no va a cambiar de un día para otro entonces eso te fortalece un poco empiezas a poder fortalecer esa creencia nueva y empiezas a crear ese caminito en tu cerebro de una neurona a otra que te va a llevar a otras creencias que vas a ser propias que vas a ser tuyas y con esas creencias diferentes vas a empezar a hacerlo diferente entonces muchas veces cuando nos enfrentamos a una situación altamente gordofóbica en donde nos sentimos heridos donde nos sentimos humillados donde nos sentimos violentados no sabemos cómo reaccionar entonces yo preparé un guión para cuando yo fuera a visitar a mi familia y recibiera los comentarios porque en mi sociedad en mi país el decirte te dañaste estás horrible eso es como decir está lloviendo salió el sol normal normalísimo siempre iba a decirte eso exacto es como sumamente liberado y lo que tú decías probablemente no acabemos con la gordofobia probablemente seguir viendo a lo mejor a una persona de color negro siga siendo que no lo acepto o a un gordo que no lo acepto pero cuando tú lo trabajas internamente es sumamente liberador entonces ahora sí esos comentarios de la persona que te dice si yo pude tú puedes te recomiendo esto ya se ve como si te dijeran está lloviendo afuera o qué frío hace hoy te vacunas exacto ya ni lo sientes pero no es que un como chantaje mental no quiero que se maneje como un chantaje mental cuando hay un proceso interno de cambio verdaderamente ya no te afectan esos comentarios ya está me ha pasado voy a poner un ejemplo de una chica que tuve que me decía el otro día fui a un restaurante y escuché en la mesa de al lado a dos chicas decir ay mira voy a comer una pechuga de pollo y nada más de ensalada porque ya me comí demasiadas calorías cuando uno ya está afuera y ya tiene esa aceptación te das cuenta que el discurso lo decías tú también así hablaba yo me dice pero ya ahora ya tienes la capacidad de detectar esos discursos gordofóbicos en los que estás y como dices tú yo lo decía en ese entonces pero ahora cuando ya estás fuera cuando ya estás vacunada cuando ya no te hace sentido porque ese es el meaning ya no te hace sentido estar en ese mundo gordofóbico cuando tienes esa capacidad de abrir los ojos y de aceptar a todos los cuerpos cualquier forma que tenga desde el delgado desde el algod desde el alto desde el bajo como un cuerpo hermoso ahí es cuando viene tu cura y tu liberación y es un tema también como dices el de no invalidar la experiencia del otro porque para mí funcione y que yo pudiera lograrlo depende de muchísimas cosas o sea depende de mi metabolismo pero también depende de mis privilegios quizás yo pudiera comprar Gia Whole Foods pero a ti no te da la vida para eso entonces hay muchas cosas de que si yo pude el si yo pude invalida totalmente la experiencia del otro entonces cuando podemos verlo podemos sanarlo si puedo ver la creencia que alimenta lo que voy verbalizando en mis acciones y como me voy vinculando con otros seres humanos desde el estigma de peso desde la gordofobia desde mi privilegio obviamente estoy hablando de personas con el privilegio delgado puedo entender porque wow esta creencia me vino de aquí wow y empiezo a empatizar entonces dejo de invalidar la experiencia del otro y puedo actuar desde la empatía y desde la compasión compasión no es lástima la compasión es el entender que todo ser humano merece ser tratado con respeto especialmente cuando se cae cuando está en una posición vulnerable y para las personas que tienen un cuerpo grande esta conversación interna es un sustituto al yo no sirvo yo no valgo mira que horrible soy un desastre bla 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 si ya la persona con quien más hablas en la vida es contigo misma desde que despiertas estás dialogando contigo entonces si tu diálogo interior constantemente es soy un desastre y está alimentado por todas esas creencias que internalizaste de la cultura de dieta y la gordofobia esto de sanar la relación con el cuerpo no tiene chance de florecer entonces paralelamente con el trabajo que estás haciendo tienes que crear una narrativa interna diferente me veo horrible no porque pienso que me veo horrible porque esta es la creencia que tengo de tal 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 cosa wow y de donde me viene esta creencia bueno yo escuché a mi mamá criticar su cuerpo yo tengo el cuerpo de mi mamá resultado mi cuerpo es horrible también no me acepto si mi mamá que es la persona que yo tengo allá arriba o lo que sea tiene unas creencias y yo las introyecte de ella yo las internalice de ella entonces obviamente está actuando desde allí y es por eso entramos en conflicto por eso me sigue afectando la opinión ajena con respecto a los cuerpos gordos entonces cuando empiezo a cambiar esas creencias y tengo esa narrativa interior que me recuerda que valgo que me recuerda que mi peso yo no puedo controlarlo que me recuerda que hay una diversidad corporal que hay personas que son naturalmente delgadas y hay personas naturalmente gordas entonces el diálogo interior empieza a variar y empiezo a sentirme más fuerte te dijiste la compasión no es lástima yo también entiendo que la compasión no es empatía ¿a qué me refiero con esto? de que no porque no puedas entender el sufrimiento del otro y la lucha del otro no significa que desvalides la lucha del otro y el sufrimiento del otro con darle lugar al otro es visibilizar lo que el otro ha experimentado no significa que lo tengas que entender pero sí darle el lugar que merece y ¿por qué estoy hablando de esto? porque sabemos que la gordofobia externa internalizada que nos traspasa hasta lo más íntimo de nuestras fibras la vive tanto el cuerpo más flaco como la persona más gorda la vive no discrimina la lucha entre tallas ¿sí? pero hay una cosa que yo he identificado y ustedes me van a corregir si no es así cuando la persona que ha venido luchando con el peso de su cuerpo por ser gorda toda su vida le presentas la teoría de salud en todas las tallas y les decís que no hay nada intrínsecamente con ellas es un bálsamo de alivio que viene sobre ellas y es una es una enemistad una guerra constante con ellas mismas que se quiebra y entran en un periodo de enamoramiento capaz o de paz con ellas mismas el solamente decirles lo que has estado luchando no era una lucha válida no era verdadera te la hicieron creer que la tenías que luchar ahora podés descansar no hay nada intrínsecamente malo con vos viven un alivio no sé si lo has podido identificar yo sé que desde la más flaca a la más gorda vive una lucha con su cuerpo y con su imagen pero el que ha vivido toda la vida en un cuerpo gordo el decirle que no hay nada intrínsecamente malo con ellas es un bálsamo es un bálsamo y lo podés percibir totalmente porque mira esto es un tema muy álgido para mí yo he tratado como ya les había dicho en conversaciones entre nosotras que yo no soy anti nada yo no ando luchando contra nada yo no soy anti nada porque entiendo que desde cultura de dieta yo yo viví una lucha constante y entiendo que todas las que nos acercamos a una forma distinta de autocuidado venimos de esa lucha y no queremos luchar en contra de nada porque cuando te hablan anti y en contra tú creas una resistencia entonces ya venimos luchando tanto y cuando tú llegas en un lugar en donde te dicen que todo está bien que puedes aceptarte y tú empiezas a darte esos permisos eso es un suspiro de alivio que sale del alma pero no de cualquier parte del alma no de lo más profundo del alma porque los seres humanos por naturaleza buscan alejarnos del dolor y de las experiencias desagradables y como constantemente nos estamos yendo de donde nos duele quienes hemos sufrido el estigma allá afuera del cuerpo nos desconectamos de este cuerpo que duele yo me fui de vacaciones y me desconecté así del mundo y en una de mis meditaciones me llegó a la mente una frase de que yo yo empecé a decir o sea ¿por qué yo me hice todo esto? ¿por qué yo me hice todo esto? o sea y la frase que me llegó la voy a buscar porque dije dejo que anotarla porque se me va a olvidar y yo te dije de las señoras mayores que todos se olvidan y la frase es yo me estaba distrayendo dolor de ser yo drop the mic distrayéndote del dolor de ser tú porque cuando eres gorda duele ser tú allá afuera duele tanto ser tú que no solamente son las miradas las miradas pasan a los comentarios de los comentarios pasan a la acción de agresión entonces si ya no puedes perder el peso porque las dietas no funcionan y tu cuerpo es naturalmente gordo entonces tú te conviertes en la gordita saludable que siempre está abierta y hace ejercicio ah es que mira ella ella sí lo está intentando hay un libro de Virgito Bar que se llama tienes el derecho de permanecer gorda que me encanta porque es un bálsamo como dijiste Noel cuando te dicen tu cuerpo no tiene nada de malo está bien ser tú ese dolor de ser tú empieza a sanar porque todo lo que nos hacemos es para pertenecer queremos pertenecer todo ser humano es un animal social no somos isla necesitamos comunidad entonces como en la sociedad socialmente los seres humanos para pertenecer a la tribu para la tribu mantener el control de sus miembros tiene dos herramientas que son el miedo y la vergüenza y cómo nos avergüenzan cómo nos meten miedo te vas a morir no te preocupas por tu salud por tus hijos tienes que hacerlo no te da vergüenza no tienes disciplina por vergüenza y por miedo nos mantenemos maltratándonos y haciendo cosas para escapar de este cuerpo para escapar del dolor de ser quienes somos y desde los gobiernos Wale de que te responsabilizan porque tú conmiste esto entonces es tu culpa de ser gordo y yo lo comentaría al libro de Virguitu tienes permiso de permanecer y de ser gorda pero el día que tienes esa habilidad de ver que los cuerpos son diferentes que no son menos y lo que hablábamos cuántas enfermedades autoinmunes se va creando cada paciente cada persona por ese rechazo al cuerpo es que todo lo que perdón que te interrumpa es que todo lo que le achacan a la gordura es producto del estigma es el estigma la inflamación la depresión los problemas de que se yo que cosa toda esa vaina de la salud que padecen las personas de cuerpo gordo que se les achacan porque no es que no hay personas flacas que lo padezcan mi hermana y yo hijas de la misma madre y el mismo padre mi hermana siempre ha tendido a ser más delgada que yo y la que tiene problemas de colesterol es mi hermana que quien la ve ella pasa por ser hiper saludable y no es que ella no sea saludable pero tanto ella como mi sobrino tienen tendencia natural a que el colesterol se le suba y los dos son delgados entonces ahí ¿qué pasó? entonces ahí se quedan no sé no sabes no sabes porque al final todo ese sufrimiento tiene un impacto en nuestro cuerpo y cuando nos damos permiso de ser quienes somos hay muchas cosas que desaparecen que le teníamos atribuidas a la gordura y que realmente no era por eso me encanta esa tendencia natural tendencia natural a que te dé diabetes tendencia natural a tener una resistencia a la insulina tendencia natural a tener un cuerpo chico un cuerpo grande un cuerpo alto un cuerpo bajo colesterol alto colesterol bajo un soplo en el corazón un paro en el corazón es una tendencia natural porque el cuerpo humano es una máquina que manda que manda por sí solo y cuando creemos y nos han hecho creer o aprendimos hay que desaprender eso que nos enseñaron a que nosotros mandamos sobre nuestro cuerpo como si nosotros le dijéramos al corazón cuántos latidos por minuto tiene que latir no tenemos control mínimo sobre eso entonces cuando logramos liberar esas creencias esos sufrimientos que somos más o menos por el tamaño de nuestro cuerpo es ahí donde viene esa liberación y si la gente todavía no puede porque no vamos a acabar con una gordofobia por lo menos si estás aquí escuchando y te hace sentido este podcast por lo menos trabaja sobre tu propia gordofobia Wale sé que tienes un taller sé que tienes más bien muchos talleres manejas varios talleres así es que compártenos tus redes sociales este bueno yo soy Sara Marcos soy Nutrición Sari en mis redes sociales me encantaría que si este podcast te gusta te hace sentido crees que a alguien le puede hacer sentido lo compartas y platícanos un poquito sobre tus talleres cuál es el taller que yo sé que estás próxima por abrir un taller maravilloso que este que puedo puede ayudar a muchísimas personas a trabajar precisamente en este tema así es que adelante bueno con respecto a las redes sociales en Instagram me encuentran como arroba Wales Rosario y en Facebook me encuentran como Waleska Rosario mi página web Waleska Rosario punto com y allí pueden saber un poquito más de lo que hago en mi trabajo con respecto a cursos ahora mismo yo estoy promoviendo un curso que se llama paz con el cuerpo misión posible porque misión posible porque percibimos que lograr la paz con nuestro cuerpo hacer la paz con nuestro cuerpo reconciliarnos con nuestro cuerpo es algo imposible si no lo cambiamos entonces el empezar a hacer esas paces con nuestro cuerpo permite que no importa por cuál etapa hacemos porque el cuerpo cambie en todas las etapas de nuestra vida tengamos esa paz y lo podamos vivir desde la paz ¿por qué paz con el cuerpo? porque la relación que tenemos con la comida y la relación que tenemos con nosotras mismas como seres humanos como mujeres está muy vinculada con la relación que tenemos con el cuerpo porque aprendimos a valorarnos desde allí entonces en este programa vamos bien profundo a las creencias de donde se originó esa relación que tenemos hoy día con nuestro cuerpo y allí les comparto no solamente ese conocimiento que saca la luz todo eso que es lo que alimenta nuestra relación con el cuerpo hoy día sino herramientas para trabajarla de manera activa esto es un proceso ongoing en el que uno va a trabajar todo el tiempo pero sin las herramientas adecuadas como decías uno se pierde muy lindo todo cuando leí el post cuando escuché el podcast que son herramientas que nos ayudan en el camino pero al salir de allá afuera ¿qué me fortalece y qué me sostiene? entonces en este en este programa voy a compartir todas esas herramientas para que puedas fortalecerte y salir de allá afuera blindada para ser feliz vivir tranquila y en paz y que esas cosas de afuera dejen de afectarte si te parece bien noe vamos a poner como en el link un código a lo mejor de descuento un beneficio especial para toda esta comunidad de Comin.com que nos escucha que si tú sabes que allá le puede servir recomienda este taller de Wallet gracias por darnos el espacio gracias por estar aquí por nosotros que siempre nos enriqueces con tu fuerza con tu energía con tu conocimiento y es un gusto tenerte con aquí no es mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas aclarar que aquellos que no encuentran el cupón de descuento se comuniquen tanto con Sara como conmigo y les vamos a estar facilitando los cupones de descuentos para ser parte de este proceso transformador que es paz con el cuerpo misión posible que lo pone a servicio de la humanidad de Wallet con todo su conocimiento su acervo de experiencia puedo hacerte una última pregunta para aquellos que todavía le hace resistencia el mensaje de la visibilización de la gordofobia y te dejo es una consigna y vos respóndemela como quieras ¿por qué el visibilizar la gordofobia no es apología a la obesidad? se dice que estamos haciendo una apología a la obesidad promoviendo la obesidad aquí nadie está forzando a nadie a hacer nada si aquí hay alguien que está haciendo apología y promoviendo es la cultura de dieta a la delgadez quienes promovemos saludo en todas las tallas y no me gusta la palabra pero luchamos en contra de la gordofobia por lo menos por lo menos alzamos la voz para concientizar una población sobre esto no estamos obligando a nadie a ser obeso estamos hablando de diversidad corporal estamos hablando del derecho de cada cual de aceptarse y de amarse y cuidarse porque cuidarse no se traduce en que se transforme mi cuerpo de un gordo a un cuerpo flaco entonces si estuviésemos haciendo apología o promoviendo estaríamos diciéndole a todo el mundo usted tiene que ser obeso usted tiene que y aquí nadie está haciendo eso entonces por eso quienes promovemos esto no es apología a la obesidad si estamos haciendo apología a algo es a la liberación de todos los cuerpos al derecho de cada ser humano de vivir en su corporalidad en paz y poder cuidarse sin dañarse porque la restricción no es autocuidado sin dolor y sin sufrimiento sobre todo porque hemos dicho mucho mucho dolor que esta cultura de dietas ha llevado porque como lo decías tú el no pertenecer el no ser aceptado es natural de la raza humana y es mucho dolor el que te estén juzgando señalando por el cuerpo que te tocó tener por naturaleza humana así es que creo que estamos haciendo un movimiento a los que nos escuchan a los que están con nosotros a los que confían en nosotros lo único que tratamos es darle esa libertad esa aceptación a lo que ya hoy en día es sin promover hábitos obviamente no sanos siempre nos vamos a los hábitos más sanos sin caer en lo súper sano porque lo sano con miedo deja de ser sano deja de ser sano si tu vida es saludable requiere de que te obsesiones entonces no es saludable entonces no es saludable y si promovemos algo es el autocuidado y los buenos hábitos ay increíble Guales siempre es de veras un placer tenerte aquí con nosotros es un gusto gracias por el tiempo por el espacio por tus conocimientos que nos dan así es que ya saben busquen a Gualesca Rosario en sus redes sociales a Noe de Mi Cuerpo en Reglas yo soy Sari de Nutrición Sari estamos para apoyarte para brindarte un espacio en este nuevo camino que sabemos porque las tres no hemos vivido es sumamente hermoso liberador y tenemos mucho que dar y vienen muchos proyectos nuevos para ti así es que Noe me despido con un abrazo Wale otro abrazo besitos para ti Noe Wale a la distancia abrazando a todas a ustedes dos y a todo el público que nos acompaña en estos episodios que son dominicales tienen la intención de ser dominicales y que nos lo piden Wale cuando no sale el episodio es ¿a dónde está mi episodio del podcast coma y punto? hay una población que realmente necesita de este mensaje para tener paz interna con ellos mismos así que muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros Wale muchísimas gracias a ustedes por invitarme este mensaje es importante yo creo que estamos siendo voz o siendo la voz que quisimos escuchar en ese momento que tanto necesitábamos ese apoyo entonces por eso estamos aquí gracias gracias a ti por tu tiempo abrazo beso grandote mis hijas las quiero